264 riñas se presentaron durante la celebración de amor y amistad en 2019 y aunque este año la pandemia limitará las celebraciones y encuentros sociales durante esta fecha, las autoridades en Medellín y el Valle de Aburrá no bajan la guardia. Tenemos un dispositivo de 960 policías en unos sectores específicos de la ciudad con el fin de acompañar a la ciudadanía y con el fin de garantizar de que lo que está dispuesto para el cumplimiento de las medidas de COVID se cumpla. De ahí la importancia de que como ciudadanos no nos olvidemos de cumplir las normas y mucho menos del COVID-19. La gente con el trago se olvida de tener la protección adecuada en esta época de pandemia. Eso no solo va a generar problemas de salud sino problemas en cuanto a riñas y problemas sociales. Tenemos unos problemas como sociedad que se agudizan bajo los efectos del alcohol, entonces eso pasa en las riñas de amor y amistad. ¿Qué espera uno? Que las cosas, pues que después de este tiempo que fue como tan complicado para todos, la cosa sea mejor. Durante este fin de semana también habrá especial vigilancia en Medellín y Bello, donde el Ministerio del Interior ya dio el aval para que se permita la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos. ¡Gracias!